bueno pues aquí tenemos esta prueba que quiero hacer en directo entre una hace 180 que está a cero roja y una de 80 que la tenemos ahora mismo el 80 por ciento y claro el conector de la b 80 que es éste que ya veis que tiene dos pines centrales que son de la potencia y luego tiene 44 a un lado y cuatro otro lado de pines y entiende comunicaciones tu pruebas aquí con un tester y no es posible medir ningún voltaje aun cuando tengas encendida y aun cuando tengas encendida la salida de de corriente continua vale ya veis que el multímetro mide cero porque mide cero porque posiblemente ella se proteja para que nadie toque esto no se haga un cortocircuito y hasta que no tengas conectado esto estos pines de comunicaciones a otro equipo compatible y se hablen entre ellos y diga oye mándame carga esta coja abre el relé y le manda carga pues no tenemos forma de utilizar esta b 80 con esta por ejemplo hace 8 hace 180 y de 3 a de 70 de 55 todo lo que no sea que lleven a este tipo de conector para poder comunicar con esta batería adicional vamos a probar a meterle un cable de mechero voy a considerar que este es mi vehículo que por aquí yo sí puedo sacar energía y voy a enchufarlo a la entrada de esta otra son dos cosas independientes vale esto que mucha gente me decía porque no cuentas una batería aquí directamente pues no me ha gustado mucho la idea porque una batería conectada directamente a esta entrada aquí hay unos mosfets internos del mp para regular esto los mosfets abren y cierran en el momento que estén cerrados es decir que pasa la corriente hay un pequeño cortocircuito la batería está en cortocircuito una con otra y no me gusta en cambio esto es diferente aquí tiene una serie de 12 voltios que viene aquí a través de un regulador con su mosfet su bobina etcétera pues ya no hago un cortocircuito en un sitio en otro vale lo otro puede funcionar si yo creo que hay gente que lo ha probado y funciona tú puedes conectar una batería directamente a una entrada de éstas en una b3a en una 180 en lo que tú quieras pero yo creo que eso a la larga da problemas voy a sacar el conector voy a meter el cable del mechero y lo voy a conectar aquí arriba y apagamos la luz y éste empieza a contar empieza a cargar y va a llegar a 100 vatios no va a llegar a más porque porque ésta tiene una limitación de entrada de perdón es decir una habitación de entrada de 10 amperios y éste está sacando si no me equivoco 10 amperios también bueno pues no son de estar al ajuste bueno claro que éste se auto limita que esa salida sea 100 vatios no hay tu día 100 vatios es delimitar yo creo que es la salida del mechero con lo cual aquí estoy cargando ya lo veis con 100 vatios esto sería una forma de cargar de utilizar esta de 80 que alguien que tenga una vez 70 una vez 3 a 9 55 cualquier otra estación de energía que tenga una entrada de este tipo incluso con adaptadores pues similares vale de este tipo con adaptadores similares pues podrás comprarte una vez 80 y utilizarla como batería externa que es lo que está mal que no utiliza este conector pues que por el camino perdemos mucha energía vale porque este conector lo que hace yo creo que es conectar batería con batería directamente aquí ya me estoy metiendo unas pérdidas por la conversión entre esta tensión y la tensión que tiene la batería a la c180 el rendimiento del mp y aquí encima tengo otra conversión que es la conversión entre el valor de la batería y la salida a 12 o 13 voltios que sale por el mechero con lo cual aquí tengo dos conversiones cuando conectando con este cable directamente no tendría creo que ninguna conversión vale tendría un control entre batería y batería para evitar sobrecargas pero sería casi con un rendimiento muchísimo mejor pero bueno nos puede servir de solución a mí me lo pregunto podemos utilizar la de 80 en una c180 si de momento bluetti tiene que sacar un cable lo pone en la página web tengo aquí la foto en la que la ve 80 con un cable de aviación que llaman esto es el conector de aviación y un conector de c7909 o un xc60 puede utilizarse para cargar otros equipos y tendríamos una gran ventaja por aquí creo que tenemos una salida de 24 27 30 voltios que podemos insertar contra esto entre 30 voltios y otros 8 amperios que pueda cargaríamos muchísimo más rápido que estos 100 amperios únicamente que tenemos aquí pero el cable todavía no ha salido a ver si algún día lo puedo comprar y además igual podemos investigar sobre el vídeo corto lo mismo una vez es una debe 70 una b3 a u otras marcas que admiten este conector ya os digo con su toma de mechero vale esperanza antes de irnos para que entendáis mejor esto que estoy diciendo yo que aquí tiene un conversor y aquí tiene otro y por eso no me da miedo juntarlas no es una batería directa es lo mismo que yo utilizaba con estos acordáis dejo aquí el vídeo utilizamos una batería externa le metíamos un conversor y ya lo insertamos en la b3 a para cargarla a través de una batería externa vale con esto no me daba miedo esto es lo mismo aquí tenemos un compresorito ahora si os queda más claro